Al Uruguayo, tocando la pelota, Gepusiano, tocando el balón por la derecha para Figueroa, atención, va a llegar Chimino al área, levantó el centro, ahí está Ozuna, va a Ozuna, sigue Ozuna, gol Chimino, gol, 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 si, lo hizo un guerrero. Lo hizo el 4, lo hizo Chivino El centro ha cruzado De zurda de Ozuna Apareció solito en el segundo palo Qué lindo festejo Chivino Gana Temperley señores El El Sur, un acero atlético Saludos para todos De Cristian Chivino Golpea a Temperley En esta aproximación que había arrancado la jugada El uruguayo Kepke Ociani Que después llega corriendo desesperado Este es Ozuna, se saca la marca de encima El centro por bajo Y por detrás de todo aparece el 4 Cristian Chivino Para definir con el arco vacío Temperley gana 1 a 0 Ahora qué centro, qué busca, pie mete acá Es fabuloso Mirá, Chivino solo para meterla adentro Muy buena la jugada de Temperley Y bueno lo del centro delantero de Temperley El trabajo que hizo, el pivote Cómo pivoteó la jugada Rápido para poner la pelota en movimiento Ahí está Molina, ha reemplazado a Menéndez Tocando la pelota para Bruno Bianchi Baja Barbona El centro para San Pedri Gol 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 De Atlético Tucumán El goleador, el 9 De cabeza apareció Fernando San Pedri Es un asesino del área La primera de cabeza Abajo Empató Atlético Tucumán Picante el 9 de Atlético Tucumán Para ganarle en la marca de Aguirre En lo alto peinar la pelota Y ponerla junto al palo derecho De Ibáñez Inatajable Para el arquero de Temperley Se da vuelta a la taba Porque ahora Temperley Era más Y en el adelantamiento de Atlético Tucumán Golpea y consigue el empate El toque para Col será El toque para el uruguayo Que quería jugar el balón Y atención que se va San Pedri Pero va a salir Ibáñez Se queda a mitad de camino Va San Pedri Va San Pedri Va San Pedri Va San Pedri Gol Y Atlético Tucumán El 9 El 9 El 9 te mata papá Apareció para correr esa pelota El arquero quedó a mitad de camino Que bien se perfiló Definió No pateó Definió para dar vuelta a la historia Gana Atlético Tucumán Ahora le gana Temperley 2 a 1 No perdona Fernando San Pedri Hay un error en la marca En Temperley Porque parece ser Escobar El que queda enganchado Por eso está habilitado El número 9 Cuando empieza la corrida Después espera por la salida de Ibáñez Y define justo Entre ambos jugadores Y a bailar Atlético Tucumán Da vuelta al partido Para Guilherme Se va a jugar todo Temperley Allá va el pelotazo Va el uruguayo Tocó de cabeza Tiene el empate Lo tiene Figueroa ¡Gol! ¡Gol! ¡De Temperley! Apareció Figueroa Figueroa Lo empató al partido Señores Esto 2 a 2 En 47 De cabeza Tuvo revancha Figueroa Tuvo revancha A Temperley Empató el partido No le falta nada Este partido El uruguayo Getty Ocian Que peina Hacia adelante Y dentro del área Encuentra ya A Marco Figueroa Que define bien De cabeza Por encima De la salida De Lucchetti No merecía ¡Gol!